Hola muy buenas señores, llevo tiempo sin grabar un vídeo con mi voz, estábamos grabando un vídeo con el Assassin, esta sin mi voz y eso, y ahora bueno, ya tengo el GTA V, ya lo he conseguido, el 360 creo que no hice modo historia, no sé por qué, tampoco me apetecía hacer mucho la historia para 360 ya que ya sabía que iba a salir para Xbox One, y bueno, y voy a hacer otra vez la historia, aunque la 360 ya la hice, a mi bola, más que nada, y a ver, quiero probar también este modo que hayan sacado de primera persona, a ver qué tal es, esperemos que esté bien, ahí por lo que viene, pone ahí, cualquier momento puedes pasar la vista en primera persona, puedes asignar una configuración de control distinta para esta vista, independiente de los de tercera persona, menú pausa, ajustes, control, tipo de control en primera persona y presionar la sensibilidad al mirar, campo de visión y elegir si pasar a tercera persona cuando el personaje se encuentre, y ahora pone que admite en GTA Online 30 jugadores, bueno, aquí empieza ya la partida, a ver qué ha cambiado, se ve un poco mejor que la 360, vamos a ir a controles, así puedo poner, creo que es este, primera persona, no, no, la gente está en falta. ¿Qué es eso no me deja? No, pues no me deja, no, yo creo que al principio del juego... ¿Suscríbete al canal? ¿Qué te haces? ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué no te entiendo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos y se entienden con el guarda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos! ¡No me preocupes! ¡Vamos! 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 No, por lo que se ve, me baja un poco el volumen, pero igual se... El volumen de la tele, igual se hace eco un poco con el este, se me baja. No me acuerdo ni de los botones, esta es la que estaba en el batería. Bueno. ¿Estamos haciendo esto? Esa es la escena. Hay suficiente aquí para todos los que disfruten. Depende de cómo se ve. Ya no me acuerdo de los controles. Ya, estoy en la escena. Estoy tratando de hacer esto. No tienes que hacer eso. Vamos a ir. Tiene tiempo para desgracia después. Ya, lo que está bien. Vamos. No me acuerdo de cómo se ponía el control. Cúbrete, pero que no sé cubrirme. Ahí, vale. La LRB. No, lo voy a queremos. La LRB. No hay. Lo holdingé. No. Ya, lo rey. Los atletas. Los atletas. Los atletas. ¿T va a la escena? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No seas tan malo que te parezca! ¡Fuck these guys! ¡Hay muchos más cofes en este house! ¡Bien them! ¡Fuck, man! ¡The thing is blown! ¡I got my share! ¡It's still wide open! ¡Cars up here! ¡Let's... ¡Go! ¡Move! ¡C'mon! ¡The kid might have failed! ¡This wasn't in the job description! Ok, ok. ¡Splid not being blown of the flames! ¡Let's get out of here! ¡Every man for himself! ¡No vamos ya! ¡Eh! ¡What the hell?! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ladoooo!! ¡Ahhh! de la estela de 360 será casi la misma esperemos que en el online tenga todavía los coches cambia mucho los colores por interpretar mucho las tonalidades de color que había en la 360 a esta, hay un poco de color más claro los colores y creo que nos venía la policía parece a mí estén con el plan ¿qué? estén con el plan vamos ¿dónde está el coche? no no ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No! ¡No! ¡Moderadores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy morridos! ¡Muy morridos! ¡Fatme! ¡Muy morridos! ¡No puedo! ¡Muy morridos! ¡Muy morridos! ¡Muy morridos! ¡Falte a ti, honey! ¡Ey! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No se sabe! No me acordaba yo que se fuese tan... Fiese tan tangible. Vamos a dar un puesto así, para... Para la agua. No era siempre un buen marido. No era siempre un buen ciudadano. No murió de una muerte de un herido. Pero era un hombre. Nuestro Señor fue cruzado con dos fiestas. Entonces, tal vez... No deberíamos judge. Nosotros nacimos de la muerte y morimos de la muerte. Y aquí empieza gente, a fin. Vamos a probar, ya que no puede probar ahí en primera persona. Ahora en las misiones estas yo creo que en el individual podrían dejar... ... jugar en primera persona. El lenguaje es brinca. Un hermano, él tiene cosa frágil. Muy bien. El hombre es un edificio que se tenga buen sotero? Y un buen esverso? Muy bien? Eray solupamente... ¿ assessment de tan薬as? ¿ HEALEN siempre han coma el malo? Y si eso es nuestro ordenador de bienes, no es lo que este país es screwed. ¿Y qué sobre ti? ¿Qué sobre mí? Hey. No tenía las ventajas que ese niño tiene. Por el tiempo que era su edad, yo he estado en la prisión twice. Yo robé bancos, yo ran hores, yo smuggled dope. Y tú considero ellos los logros. Estas eran las oportunidades que yo tenía, al menos yo las tomé. ¿Y dónde estas oportunidades te llevaron, Michael? Ellos me llevaron aquí, aquí. El fin de la calle. Con una gran casa y un niño sincronizado, y estoy acostumbrado con ti porque nadie le da una mierda. Oh, yo estoy viviendo un sueño, baby. Y ese sueño es mierda, es mierda, mierda, mierda. Dejadlo todo. Creo que lo hice. Oh, bueno, creo que eso es todo lo que tenemos tiempo para. ¿A la misma hora de la semana? Creo que... Oh... Tengo que decirte, no estoy muy seguro de que esta mierda está funcionando para mí. Hmm... Ah, una sensación de... ...overriding futilidad es una parte vital de el proceso. Embracelo. Todo lo que digas, doctor. Yo creo que igual que voy a bajar un poco el brillo. Todo lo que viene a pasar un brillo. Todo lo que pasa o... Nyan, llan. Pero bajar un poco... Hay que pisar con la risa de los colores. ¡Gracias! I know just how you feel Man, this shit gotta be around here somewhere Unless they buried it under the sand, fool Another brilliant Amar Davis production Fuck you Hey, excuse me, homie Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot Man, would you come on? Actually, yeah It's that house right there With the yellow stairs Yeah, good looking out, homie Appreciate it Man, get your stupid ass on Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner Or better yet, do some skywriting That reads there's a couple niggas here About to boost some cars in case somebody didn't realize See, what you don't realize is we ain't boosting This shit is legit business Legit? Oh, yeah, I forgot, huh 401ks, tax returns and all Yeah, right You the one all pumped up on doing this lick, nigga I'm getting my money in the hood I'm straight, fool I'm cool You cool? Cool what? Slangin' dope and throwin' up gang signs? Yeah, right Whatever, homie Yeah, homie This is the spin lot right here Your boy Simeon wasn't bullshit Man, get your ass, Simeon I don't know who Bring your ass, fool I'm trying to call somebody Come on Come on Shit, come on Damn, this nigga must got the baby dick Yeah, and all this shit paid for with bad credit What do you want to do to do? I'm red Oh, my God Fuck Come on Daddy Which one you want, nigga? Like that? Bobby Big Dick on the nigga, huh? Shit, for real, homie What's up? Damn, this motherfucker got robo-roof and everything, nigga y a ver pantalla voy a bajar el brillo mira está el brillo al tope vale no, no me deja, tío, qué coño me deja ver No hay un poco de especiales, no hay un poco de especiales No te lo pongo en la parada. ¡Oh! ¡Muy loco! ¿Qué onda? Que no sabía cuál era el botón de derrapar y le daba... ¡Ala ahí! Me he tirado. Me he tirado ahí en el depocho, pero bueno. Vamos a mirar. Ya siento por esto, pero es que no me acuerdo de los botones. ¡Vale! ¡Vale! Tercera persona... Claxium voy a cancelar... De arma... Enfocar... No... Prende mano. Vale, el prende mano es el RB. ¡Vale! 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 Ya lo siento. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale para el papá! ¿Quién quieres, h**a? ¿Pero eso? ¡Bobby, munca en el m**a! ¡N**a! ¡N**a, ¿de verdad�os? ¡Miisa! No sé por qué no me aparecen los... ¡Ever este móv**a tiene un robo rojo en todo, h**a! Debería haber pagado al n**o! Ha, ha, ha! No, hay que huir para mantener esa d**a, ahora es de vuelta para nosotros. ¡H**a, sí! ¡Quiero ver qué es...! Y otra vez tío, ¿por qué no guarda? Sí, sus títulos Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡Oh! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. pero no se frena no frena ahora si es esto y 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 lo siento bien voy a seguir ya lo encontraré esperemos igual creo que igual en el modo historia me va a cerrar pero bueno no haya primera persona pero bueno y 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 ¿Qué te dicen? Oh, está aquí. Estamos viviendo encima de los demás y no es cierto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, bebé. Veo lo que pasa. ¿Estás aquí? ¡Estaba en el teléfono, chico! ¡No te escuches! ¡Felicero! Bueno, está enseñando lo que es... como en otros GTA, en el T60 y casi en todos los GTAs. Pues todo lo que sirve. Toda la cosa. Vamos a ver si... Espera. Vale, vamos a ver la Sage. Yo voy a seguir. No se cuantaré. No deja. Oh, ya. Oh, vamos. Ok. Vamos a la... de la vieja. Pues Tiengeli... ... y... 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 Me voy a poner borrachito Borrachísimo Ahora mismo De caña De caña No, no No tiene que ser alcohólica Porque Está viviendo y no No la está haciendo Epa, y míralo Vamos Vamos Hasta la buena, hasta la buena Otra, otra No sé cuánto, cuántas La hace falta tomar Bueno, no se ve bien y todo nada ¿qué es lo que está haciendo? se ve bien ¿qué es? es lo que está haciendo ¿qué es lo que es? ¿qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Oh! Porque el retrovisión... ...la acomodada... ¡Sí! 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 Bueno, voy a dejarlo aquí el video... ...que hay que esperar a la historia de ella... ...que viene con la historia... ...y ya sube también... ...algo del online... ...también puedo probarlo ahora mismo... ...está potenciando probarlo... ...y eso antes de otro demostrabas... ...es las imágenes que hay detrás... ...no me sube... ...así que... ...bueno... ...eh... ...espero que os haya gustado... ...eh... ...GTA 5 Xbox One... ...y... ...nos vemos el siguiente vídeo... ...de pronto señores... ...pero que os haya gustado... ...y todo ese vídeo. ...ENS8 ...bueno... ...me Jour! ...